Música Hoy cuando se cumplen 15 días del encierro de nuestro hermano Ernesto Pérez Pérez, los activistas de la Unión Patriótica de Cuba en Providencia 4, así como sus familiares, nos encontramos en la vigilia que hemos mantenido desde el primer día en que fue detenido. Hoy nos encontramos exigiendo, como hemos exigido todos los días, que se exija justicia, que no vivamos y que de una vez y por todas logremos cambiar un sistema que tiene a sus ciudadanos y a su pueblo enmarcado en una justicia secuestrada por los servicios de inteligencia y del gobierno. Así como del Partido Comunista. Exigimos que la justicia sea clara y transparente para todos sus ciudadanos. Es por eso que hoy nuestro hermano se encuentra en una prisión por solamente pensar diferente, ya que su caso no es para tanto. Por eso una vez más decimos y exigimos la libertad de todos los presos políticos y la libertad de todos aquellos que sufren los encierros de esta dictadura comunista. ¡Abajo la dictadura comunista! ¡Abajo! ¡Abajo la represión en Cuba! ¡Abajo! ¡Que no exista más miseria! ¡No, mamá! ¡Que no exista más hambre, más calamidad! Por eso una vez más decimos ¡Libertad para Ernesto! ¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!